Buenas tardes en Puerto Rico nuevamente, tu segunda patria. Mi segunda casa aquí, así que estamos muy contentos, estamos muy felices, muy felices de la vida, de compartir, de ser parte de este gran evento y pues yo creo que julio 12 va a ser una noche espectacular. 1-8 Nueva York, Salón de la Fama Prostal de la Olla, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento, me siento agradecido, es un honor, es un honor porque Trinidad, mi compadre, mi pana va a estar ahí y mira mucha gente ha pedido, ha querido esa revancha, yo sé por qué no se hizo la revancha, ahora que soy promotor, ahora entiendo por qué no se hizo, no era por mí, no era por Trinidad, porque nosotros somos peleadores, somos, peleamos, es lo que sabemos, ¿me entiendes? Pero cosas de la política, de esto, promotor, es todo, es todo, pero yo le digo a Trinidad, sí, una revancha, pero jugando dominó, no, no, no. ¿Es más grande en la historia latinoamericana? ¿Así te consideras como el bolsón más querido latino y entre los grandes del mundo? No, mira, yo humildemente digo que yo hice un trabajo, yo hice un esfuerzo para lograr mis sueños, para luchar, para ganar campeonatos, ganar medalla de oro, este deporte me ha dado tanto, este deporte me ha dado todo lo que tengo en mi vida, y pues ahora es tiempo de dar para atrás como promotor y pues armar las mejores funciones boxísticas para que el público pueda gozar, y pues esta no va a ser ninguna excepción.